Hoy estamos en uno de los pueblos más bonitos de España Hemos llegado con esta neblina A ver que os parece Poco a poco iremos enseñando un recorrido por este hermoso pueblo de España En este recorrido veremos por qué el transporte principal del pueblo es la cretilla Y por qué no hemos tenido que mojar los pies También probaremos el potaje típico de la zona Hola, soy Donald del Mundo Hoy estamos en Cádiz Para ser más exactos, en Castellar de la Frontera Últimamente añadimos en nuestra agenda de visita la selección de pueblos Que componen la lista de los pueblos más bonitos de España En la parte superior dejamos la lista de vídeos de los pueblos que hemos visto hasta el día de hoy Y esperamos que siga creciendo Desde la antigua puerta de entrada comenzamos la visita a esta vía fortificada Uno de los pocos ejemplos que existen de núcleo habitado en el interior de una fortificación Conserva un marcado carácter medieval La primera línea de defensa está compuesta por dos torres albarranas Que junto a las barbacanas formaban un bloque defensivo inexpugnable El castillo fue edificado en el siglo XIII y adquirió una gran importancia en las guerras de la época Entre cristianos y musulmanes con el fin de apoderarse del control del estrecho Vuelvo a salir por la puerta principal donde antiguamente había una reja Mientras contemplo la altura de la muralla y de la torre Inva observa desde arriba pues el fondo del peñón de Gibraltar y el estrecho que separa Europa de África Entramos en la villa fortificada pasando una nueva puerta defendida mediante una buadera Orificio abierto justo en la parte superior Desde donde se arrojaba aceite o agua hirviendo a los atacantes Lo primero que nos encontramos es el patio de armas Ya por su nombre podemos imaginar cuál era su función Hoy en día es una bonita plaza Comenzamos la visita por el interior de la fortaleza Desde la plaza de armas nos vamos a la plaza del zapadón que se encuentra muy cerca Y aquí encontramos pues el único hotel en el interior de la fortaleza El mismo Alcázar, también encontramos una iglesia donde podemos ver el corredor que unió el Alcázar con la iglesia Por donde pasaba la nobleza para presenciar las misas Aquí encontramos un punto de información digitalizado donde podemos consultar diferentes datos de interés de la zona La iglesia del Divino Salvador actualmente se usa como sala de exposición La iglesia conserva la estructura de su artesanado original con vidas de madera del siglo XVII En la época musulmana hubo una mezquita También podemos ver la reja que separaba al noble del pueblo Por este paseo por Castellar de la frontera llegamos a uno de los rincones más fotografiados Hablamos del Balcón de los Romorosos En la antigüedad era llamado Cancón Era por donde se tiraban todos los desperdicios de la ciudad fortaleza Este balcón al día de hoy es el único balcón público para asomarse en la mural Una impresionante vista hacia el pantano de Guadarranque En la actualidad los enamorados ponen aquí su candado como podemos comprobar para jurarse amor eterno Cuenta la leyenda que un zagal de los barrios subía cada noche de luna llena a Castellar Y se asomaba al balcón para desde aquí poder contemplar más cerca Cuando la luna se miraba en el espejo del Guadarranque En este balcón encontró a Moraima, la hija de Lemire Allí donde se enamoró de ella Hacemos un breve inciso para comentar que desde aquí podemos ver la parte más antigua de la muralla Y la única torre redonda que queda en pie Cada noche de luna llena se llamaron Y ese lugar fue donde fue sorprendido por la guardia de Lemire Escamado ya de tanta salida de la niña y de tanta luna En este balcón fue donde el zagal le entregó la vida atravesado por la daga del zarrezano Que no tuvo piedad en acabar con quien había tomado la honra de suyo Pagó con su vida la dulzura de explorar de luna en luna llena la piel de su amada 29 días después, justo el tiempo que tardó la luna en volver a aparecer en su plenitud La presencia de Nazarí saltó por el balcón para reunirse con su amada Toda una historia de amor Aquí podemos observar parte de la muralla, de esta gran fortaleza Como bien comentamos al principio del vídeo, no íbamos a mojar los pies Y eso es debido a que vamos a visitar el Aljive Una estructura con más de miles de años que aún sirve para recoger el agua de la lluvia Antes tenía una mayor pendiente, gracias a las últimas lluvias tiene bastante agua Utilizar un enfoscado de arena, óxido de hierro y arcilla y resina en el lentisco para evitar filtraciones Ya en lo alto de la muralla disfrutamos de este impresionante paisaje Así como la vista del centro de la villa fortificada, campanario y las torres de flanqueo También tenemos cerca la Torre Medina con una base cuadrada de 6 metros de lado Para realizar la visita de varios puntos como este del Aljive debemos contratar una guía Es una buena opción para conocer la historia y algunos rincones de la fortaleza En la caja de descripciones dejamos el número de contacto para disfrutar de una ruta guiada Entramos en el puesto de guardia, un lugar donde nos impresiona la calidad del techo abovedado En la plaza Corralete se encuentra nuestro alojamiento Hemos elegido esta zona para basar tres noches en la encastellar de la frontera Conocido como el Pueblo Viejo Seguimos recorriendo las estrechas calles de este lindo pueblo fortificado medieval Tenemos que comentar que de sus orígenes desde el Neolítico, ahí es Cimiento Cercano La edad del bronce También estuvieron los romanos, luego los visigodos, los musulmanes que fueron los que fortificaron la villa Y por último los cristianos En 1971 la mayoría de la población se mudaron al nuevo pueblo de Castellar de la frontera Que se encuentra a 9 kilómetros Durante el vídeo ya hemos visto varias carretillas No sabemos si es casualidad o no Pero son todas amarillas, todos del mismo color Ya hemos visto como son las calles dentro de la villa fortificada, estrecha y sinuosa Por este motivo el transporte más usado para mover mercancía es la carretilla Durante nuestra visita encontramos varias tiendas donde venden productos artesanales Vamos llegando a una zona donde se encuentra uno de los pintores afincados en la villa fortificada ya hace unos años Y desde aquí tenemos una buena vista del campanario Una vez más en el patio de arma toca visitar el Alcaza Construido en el siglo XIII Se construyó inicialmente como residencia de la nobleza Hoy en día es un hotel En la Alcaza fue durante siglos la residencia del alcaide musulmán Y luego de los condes de Castellar Podemos ver la plaza del Salvador, su iglesia y el jardín de la Alcaza con el segundo pozo de la villa Estamos en la parte superior de la Alcaza Sobre la puerta de la villa por donde entramos hace unos minutos La que mira hacia el patio de arma Desde aquí tenemos una vista preciosa de todo el parque natural de los Alcornocales El campo de Friartal e incluso la costa de Marruecos Y también podemos ver la parte de la Torre del Homedaje Vamos a recorrer parte de la periferia de la muralla de esta villa fortificada Desde la puerta principal mirando hacia el Peñón de Gibraltar Vamos a caminar por el lado izquierdo La primera imagen que hemos visto es de la vertiente derecha Volviendo a pasar por debajo de las torres de flanqueo Así como del puesto de guardia con su techo aguedado que vimos hace unos minutos Terminaremos en una zona de aparcamiento donde podemos contemplar la Torre Medina Impresionante Y terminamos también con una pista del pantano de Guadarranque Este emplazamiento estratégico se encuentra entre los ríos de Guadarranque y Osgarganta Sobre la gastronomía podemos decir que es deliciosa Hemos comido en la venta de Carmen que se encuentra en la periferia de la villa fortificada Una venta regida por una familia encantadora Aquí hemos probado el potaje de tacarninas Plato típico de la zona y es la primera vez que lo hemos probado Muy bueno En el interior de la villa fortificada podemos tomar un vino de la tierra o una cerveza acompañado por un buen queso en la peña flamenca Son del Duende Por último hemos ido al restaurante La Rive Los dos platos que hemos probado muy ricos Sobre todo la carne de venado Mirador del pantano Guadarranque Desde el mirador podemos observar la fortaleza a lo lejos Y nuestra izquierda pues quedaría el pantano El embalse se alimenta del río Guadarranque y del arroyo de Los Codos Su principal afluente Tiene una cuenca con una superficie de 143 km2 El convento de San Miguel de Almoraima está levantado sobre una antigua ermita Destaca el claustro la torre anexa esta de estilo neogótico y la iglesia la cual alberga el cristo original de la iglesia de El Salvador Y destacamos un bello retablo barroco Fundado en 1603 para dar cobijo a los frailes de la Orden de la Merced Ocuparon este lugar hasta mediados del siglo XIX El convento hoy en día es un hotel Hemos realizado un pequeño sendero hasta la Fuente Vieja Hemos pasado cerca de varios cotos de caza Y hemos tenido la suerte de ver algunos venados Era muy común encontrar fuentes en el exterior de la fortaleza Que servían para tener provisiones de agua Hola ciudadanos del mundo Aquí tenemos nuestra visita por Castellar de la Frontera Y este vídeo esperamos que te haya gustado Si no pues ya sabes suscribirse y el like Sobre todo pues en el próximo vídeo Nos iremos a una ruta A la ruta romántica que será por Baviera en Alemania Te esperamos Pura vida Y dale al like